Él es Pepo Gárgola. Como jugador no era tan insano, jugó en el Farsa, Bestia sin Calcio, La Ronca, Drogados de Sinagoga y el Aljali sin Drogas. Solo ganó 16 títulos, 6 rifas, 4 Robocopas, 2 Copas del Gay, 1 Champiñón, 1 Resopa de Europa y 1 Friocopa. Pero como dice el dicho, jugador pecho frío, entrenador insano, él dirigió al Farsa, Bayer Frío Múnich y el Franchester Tutti Frutti. Ganó 3 rifas, 3 Robocopas, 2 Copas del Gay, 5 Primas League, 4 Copas de Leche, 2 Falsas Coupe, 2 Friomuniti Schill, 3 Bayer Ligas, 2 Bayer Copas, 3 Champiñones, 3 Mundiales Congelados y 3 Friocopas. Él está en la Antártida junto a José Muertiño y sin pelín sin sida, él ama a Frionel Pesci. Hasta sacó a Empujalán de un partido para que no supere los 5 goles de Frionel, en fin, él es Pepo Gárgola, todo un insano. Él es, pobre Abuelowski, este pecho frío jugó toda su fría carrera en el Bayer Frío Múnich. Ganó un Champiñón, un Mundial Congelado y una Friocopa, también ganó puras Bayer Ligas y Bayer Copas. Jugó con Manuelita, Frankenstein, fractura al rival, Boca Negra, Tomás Muerte, en fin, él ganó dos botas de cuero superando a Camellonaldo, Mordeluis Pechuares y Frionel Pesci. Casi ganó un balón de hielo, pero por culpa del Cobijón 19 no lo ganó. Ahora ya acabado se fue al Farsa a farmear goles y dar lastima, ya que fueron eliminados en fase de grupos de la Champiñón y eliminados por los Diablitos Rojos de Cacamiro y Harry Madgoat en la Europa Falsa, pero por el menos le ganó el pichichi de la rifa a Vendepan. Con su decepción de palanca no ha logrado mucho ya que no son tan insanos, pero por lo menos logro empujar dos goles en la Copa Antártida de Crotar. En fin, él es pobre Abuelowski, todo un insano. Él es Meme Anchota, este pecho peludo es el único jugador de Mechico que se merece algo de respeto. Él tiene cuatro copas del hambre que ganó con su decepción. Ellos son conocidos por ser el equipo más grande de la Cacacaf. También son conocidos por perder un partido contra Bosta Juniors. Así es, ellos son hijos de Bostita Juniors y nietos de la decepción de Ángel FIFA. Pero eso ya es otro tema. Anchota jugó en el Fantasmérica, Ajachico, Malaganas, Granadina, Stan Reviejas, y ahora está farmeando en el Sal en Termitas. Él desaparece durante cuatro años y aparece solo en las Copas Antártidas. Tiene un guante de cuero que ganó por ser el más pecho peludo. En fin, él es Meme Anchota, todo un insano. Él es Traición Frío Arda Pesetero Guler. De este jugador no diré nada, ya que es un traicionero, ya le había dado un cialfarsa y se fue al equipo más ladrón de frío Europa, al Mafiadrid, ya que que Fiorentino Pérez Mafia lo convenció. Él ya sabía que ahí ganará trozofeos fríos robados. En fin, es el Traición Frío Arda Pesetero Guler todo un insano. Él es Fictitious Junior, o también conocido como Lloranicius, Bailanicius, Muerticius, Mamanicius, Pechofriticius, Boludicius. En fin, él juega en el Real Bardrid, el club más ladrón de toda Europa. Ganó un champiñón, una friocopa, un mundial de clubes, dos rifas, dos robocopas y una copa del gay. Él está juntando firmas para que la UEFA le regale al Real Bardrid la próxima champiñón, si no acusara a todos los clubes de racismo. En fin, él es Fictitious, digo Lloranicius, digo Muerticius, como sea todo un insano. Él es Flautaro Patinés. Su mejor amigo era Troncomelu la Caca, pero el muy pecho frío traicionó al frinter de Milonga para irse a la Truchaventus. Él llevó a la final de la champiñón a su equipo siendo frisura, pero la perdieron contra el Franchester Tutti Frutti de Erling en Pugalán porque el muy insano La Caca atajó junto a Fetterson. Si así es, ese partido fue un robo porque eran 12 contra 10 a favor del Franchester. A La Caca no le alcanzó con hacer que su equipo pierda la champiñón, sino que además le clava un puñal en la espalda para irse a la Truchaventus. Para nada insano de su parte, en fin. Flautaro tiene una copa friamérica, una regaladísima, una copa de la Antártida que ganó con su decepción de Argenfifa, además de una serie congelada y dos copitas de leche. En fin, él es Flautaro Patinés, todo un insano. Él es Juan Troman Tristelme, también conocido como el jugador que destruyó al Farsa y al Real Penaldrid de los Galarditos, donde jugaban sin pelín sin sida, kilos de pastillas, rodando pansario, Luis traidor frío, rompiendo palos entre otros pechos fríos, el mayor ídolo de Vodka Juniors. Él era de los más insanos de la Antártida, pero su paso por el Farsa del pecho frío de Van Galleta casi lo congela. Por suerte el Villapenal lo rescató. Luego volvió a Vodka Juniors para ganar la sexta copa liberada siendo frisura de su equipo. Él llevó a Vodka Juniors a ser el mejor equipo de toda sudadera. Ahora está luchando para ganar la tan ansiada séptima. Quizás pocos lo recuerden, pero también hizo la propaganda de Pepsi, donde decía, Tristelme está feliz y vos estás feliz, todo un insano. En fin, él es Juan Troman Tristelme, el máximo fridolo de Vodka Juniors. Él es Cristiano Ronaldo, también conocido como Camellonaldo. Penaldo, Bancanaldo, Tronconaldo, el Fricho y Mr. Penaltis. Él juega en Camellolandia en el Al Nazardo, que ni con Camellonaldo pueden ganar un partido arreglado. Recientemente perdieron contra el Palta de Vino, 5-0 y Penaldo, como todo un insano hacia seña de sus cinco champiñones. Nada insano de su parte. También le preguntaron qué opina de Friunel Pesci, que se fue a la Liga de Troncosaurios de Disparos Unidos, y el muy pecho frío respondió diciendo que la Liga de Camellos es mejor que la Liga de Dinosaurios. Tranquilo, Tronconaldo. Deja de competir con Fresi. Ya todos sabemos quién es el mejor de la historia. En fin, que la gente decida, like si crees que Friunel Pesci es el mejor de la historia, o comenta si crees que Camellonaldo lo es. En fin, suscríbanse si son insanos. Él es Leonel Messi. Muchos bichos lovers, fanamalos del penaldrid, o mexicanos dolidos lo llaman. Friunel Pesci, Caganel Fresi, o Tronconel Fresi a Cavadini. Lo llaman así porque simplemente Friunel Pesci tiene de hijo a Camellonaldo, al penaldrid, y a la decepción de Mechico, ahora está farmeando goles en el Inter de mi mami de Friavid Penas, junto a ser Frío Burrete, Forri Calva y Josepe Maniquie, el equipo dirigido por el Tarado Manquito, donde ya convirtió su primer golardo al Trucha Azul de Mechico, donde varios bichos lovers y mexicanos quisieron predecir el resultado, y la pechofriaron mal. También el Fricho salió a fantasmear diciendo que la Liga de Camellos es mejor que la de Disparos Unidos, cuando su equipito de Morondanga perdió 5-0 y luego 4-1 contra el Fifeo Mamma Mía, pero como dijo Maladrogas, que la sigan sobando, en fin, él es Friunel Pesci, el más insano. Él es Farmeando Torreja, también conocido como el Piyo Torreja, este pechito de paloma jugó en el Patético de Bardrid, en el Triste Pool, el Chechesi, el Milanga y el Sanganos. Nunca ganó un balón de hielo o una bota de cuero, porque todos se lo regalaron a Camellonaldo y a Friunel Pesci, pero si tiene dos euros de hielo, una copa de la Antártida que ganó con su decepción de pañales, dos Champiñón B con el Patético de Bardrid, una Champiñón, una Rifa B y una Falsa Coupe, también jugo con kilos de pastillas, Ser Friogranos, Malandres Pimienta, Gerard Infiel, Xavi Césped, David Pilla, Frisman, Diego Simbotin, Fierolipe Luis, en fin, él es Farmeando Torreja, todo un insano. Él es Rodriganzo, también conocido como el Pecho Frío que erró un penal, y dejó a Nenita Jr. sin Copa Antártida, el jugo en el Sanganos de Frasil, y ahora está en el Penaldrid junto a Fictitious Jr., Mufa Podrick, Pony Croquetas, Dani Carcajadas, Cara Pinga, Roba Novias Tronco Corto, Mal Antonio Pudrijer, menos Vendepan que se fue a Camellolandia para competir con el Fricho a Cabanaldo. Rodriganzo tiene dos rifas, dos Robocopas, una Copa del Gay, un Champiñón, una Friocopa y un Mundial de Clubes Congelado. Fue nominado al Golden Frío, el jugador más frío del año, pero Gaviota y Pedreando ganaron esos premios por ser más que fríos, en fin, él es Rodriganzo, todo un insano. Él es Mis Pañales. Algunos lo conocen como Mordeduras o Dientes de Caballo. A él se le conoce por jugar en el Farsa y hacer trío con Frionel Pepsi y Lesiones Jr. También ha jugado con Andrés Pimienta, Sin Pitito, Pepino con Hilo y Titan Rakitic. También es un tremendo pecho frío, ya que nunca pudo ganar un balón de hielo. En este momento se encuentra farmeando goles en Frasil en el equipo del Semio. Muchos lo comparan con Pan Espilines y Vendepan, pero todos sabemos quién muerde mejor. Él es Frionel Pesci, a Cavadini. Este jugador debutó en el Farsa. Tiene siete balones de hielo robados. Se los merecía el Fricho. Tiene cinco botas de hielo y una Copa del Mundo con muchas corrupciones. Le regalaron cuatro Champions. Pesci vive en la Antártida porque es muy insano. En la Copa Antártida del 2014, Pesci perdió la final ante su papá Alemania. Todos sus goles son de penales. Se ganó el premio de Penaldor. ¡Qué insano! Él es roba niños. Él es un jugador sobrevalorado. Más sobrevalorado que Kaká. Además de que Zidane se lo bailó, este jugador no está en la Antártida con Abuelovski o Frionel Pesci. No está congelado. Ganó una Copa Antártida. Fue de los mejores pecho frío del Farsa. Tuvo la oportunidad de jugar con Frionel Pesci, pero aún así no está en la Antártida. No es muy insano.